La pregunta 1190, formulada por la diputada Esther López Barceló, del Grupo Parlamentario Esquerra Unida, sobre la unidad de fibromialgia del Hospital de San Vicente del Raspey. Tiene la palabra por cinco minutos. Gracias, señora presidenta. Señor Ibáñez, la Asociación de Fibromialgia y Astenia Crónica ha denunciado públicamente que gran parte de las enfermas de la provincia de fibromialgia se están quedando sin recibir el tratamiento integral que ofrece la unidad especializada de fibromialgia del Hospital de San Vicente del Raspey. Esta situación se debe, según la asociación misma, a problemas en las derivaciones y el desconocimiento de algunos facultativos de la existencia de esta unidad. Esta unidad, que atiende enfermas de toda la provincia y comunidad autónoma, está en funcionamiento desde el año 2004. Tiene como finalidad ofrecer el tratamiento integral a las personas enfermas de fibromialgia que incluye, entre otras, servicios tan importantes como la atención psicológica o la ayuda para la adquisición de hábitos de vida saludables que intenten disminuir los síntomas de esta enfermedad con la consecuente mejoría de los pacientes. Por lo tanto, preguntamos qué gestiones está haciendo la Consellería de Sanidad para garantizar que la unidad especializada de fibromialgia del Hospital de San Vicente del Raspey esté ofreciendo sus servicios a todas las enfermas de fibromialgia de la provincia que lo necesiten. Gracias. Muchas gracias, señora López. Señor Ibañez. Muy bien, señora presidenta. Señora López, gracias por su pregunta y por atender la sensibilidad del colectivo de estas pacientes, tanto mujeres como hombres, pues que es un colectivo el cual conozco y entiendo, como usted ha planteado con su pregunta, pues que necesitan apoyo. Hasta ahí, de acuerdo. En alusión a la pregunta concreta que se me formula, he de indicarle que la filosofía que la Consellería de Sanidad está aplicando a la hora de abordar el diagnóstico y tratamiento clínico de la fibromialgia se basa en la potenciación del papel de la atención primaria, como ya he dicho en esta sala en otros momentos de mi trayectoria. Como en la mayor parte de las enfermedades crónicas que requieren un seguimiento continuado, los especialistas están de acuerdo en que la atención a esta enfermedad debe ser asumida en la mayoría de los casos por la red de centros de atención primaria dada su especialización y cercanía al paciente. Es en esa red donde, con la ayuda del personal de enfermería, nuestros facultativos deben realizar el diagnóstico diferencial y aplicar el tratamiento más adecuado en función del cuadro clínico de cada paciente. Por otro lado, no debemos olvidar el papel que asume la red hospitalaria. La falta de respuesta al tratamiento, las patologías asociadas a esta enfermedad o la variación de sus manifestaciones clínicas pueden requerir, en un momento dado, de la intervención de especialidades propias del ámbito hospitalario, como la reumatología, la psiquiatría, la rehabilitación, la medicina interna o las unidades del dolor. Por tanto, es necesario coordinar adecuadamente la atención dispensada en el nivel asistencial de atención primaria con el que proporcionan los especialistas de nuestra red hospitalaria. Solo así podemos mejorar los resultados terapéuticos y dar una atención integral, inmediata y eficaz en este tipo de paciente. En este sentido, he de recordar que el objetivo básico a la hora de atender a una persona con fibromialgia es el alillo de los síntomas y el mantenimiento de la capacidad funcional en su ámbito personal, familiar y profesional, procurando que la calidad de vida de la persona mejore, se mantenga o se deteriore lo menos posible. Y esto, señoría, se consigue a través de la atención integral que los profesionales de la atención primaria y atención hospitalaria pueden ofrecer a estos enfermos. El Acle de San Vicente del Raspech y su unidad especializada de fibromialgia, por tanto, señoría, no ha de convertirse simplemente en un lugar en el que mantener controlados a estos pacientes, sino el último de los recursos al que acudir cuando los anteriores no han logrado los resultados terapéuticos esperados. Y en este sentido, esta unidad permanece completamente activa para todos los enfermos que así lo necesiten. Gracias, señor Ibañez. Señora López. Gracias, señora presidenta. Entonces, me está queriendo decir que la unidad especializada de fibromialgia es el último lugar cuando la red de atención primaria no funciona. Usted, entonces, no conoce lo que es la fibromialgia. Discúlpeme, señor Ibañez. La fibromialgia, usted sabe que la mayoría de los facultativos, de hecho, todavía no aprecia o no entiende que realmente exista como enfermedad. Usted sabe la situación desesperada en la que se encuentran, sobre todo, las mujeres, porque es una enfermedad que, sobre todo, afecta a mujeres enfermas de fibromialgia. Las mujeres enfermas de fibromialgia no solamente hay que aliviarle el dolor de forma paliativa en un momento determinado, como se pueda hacer en la atención primaria o, como usted me ha dicho, en la atención hospitalaria. Cuando una mujer enferma de fibromialgia va a la atención hospitalaria es porque ya el dolor es absolutamente insoportable. Ese sí que debe de ser el último lugar al que debe de ir una paciente de fibromialgia, y seguro que está usted de acuerdo. No la unidad especializada. Me quiere usted decir que, entonces, con la red de atención primaria en la que solamente los facultativos van a poder decirle o prescribirle unos calmantes y antidepresivos, porque es lo que en la atención primaria se puede hacer en una consulta de poco tiempo, me quiere usted decir que la unidad especializada en la que se habla de hábitos también, porque estas mujeres ya no van a poder vivir como antes. Cuando se les diagnostica la fibromialgia toda la vida absolutamente cambia. Son mujeres, sobre todo, que viven con el dolor constantemente. Mujeres que ya no pueden realizar su actividad profesional de la misma forma porque tienen que cambiar de ritmo y de hábito, porque no pueden llegar al final del día sin estar absolutamente agotadas, porque sabe que la fatiga crónica también viene asociada. La unidad especializada garantiza, además de una atención a los hábitos, para que puedan cambiarlos y puedan adecuar su vida a una enfermedad que nunca se curará, una enfermedad que simplemente se podrán aliviar los síntomas, porque vivir con dolor absolutamente todo el día es algo a lo que, si no padecemos la enfermedad, no podemos tener ni idea de lo que se trata. Estamos hablando de mujeres que además tienen que enfrentarse, en su gran mayoría mujeres, a un tratamiento psiquiátrico, a un tratamiento psicológico, y no lo digo yo, lo dice el documento de consenso interdisciplinar para el tratamiento de la fibromialgia. Usted seguro que lo conoce porque, de hecho, cuando usted también era diputado, aprobaron una proposición no de ley aquí, de propuesta por Esquerra Unida, con una enmienda del Partido Popular, en la que se hablaba de la necesidad de esas unidades especializadas y, sobre todo, de que tenía que haber un protocolo para que todos los facultativos supieran de lo que se dice en este documento de consenso interdisciplinar para el tratamiento de fibromialgia. Sabe usted que, entre otras, de todas las recomendaciones que se dan, por supuesto se habla de la complejidad de esta enfermedad, y además de cómo las enfermas o las pacientes se enfrentan a la incomprensión de muchísimos facultativos que todavía se encuentran inmersos en ese debate que ya se cerró por la Organización Mundial de la Salud, en el que se hablaba de si la fibromialgia realmente era una enfermedad o no era una enfermedad, si era una derivación de una patología psicológica, si era derivado del estrés, y al final por fin se pudo determinar que era una enfermedad como tal. Pero las mujeres todavía se enfrentan a esa situación en la que muchos facultativos hablan de que sin diagnosticarle, porque es muy difícil el diagnóstico, y usted lo debe de saber como médico, es muy difícil realizar el diagnóstico porque se puede confundir con muchas otras patologías como reuma o como, por supuesto, depresión, estrés, etcétera, etcétera, es muy difícil ese diagnóstico. Por tanto, cuando se realiza, los facultativos deben de seguir el protocolo que, entre otras cosas, sea derivar a una unidad especializada donde hay diversos especialistas, especialistas que tratan de los hábitos, también de los ejercicios, porque usted sabe que al final para la rehabilitación, como la rehabilitación debería de ser absolutamente para toda la vida, resulta que no se deriva a fisios ni se deriva a rehabilitación que esté pagada por la seguridad social, sino que se podría derivar a lo privado. Con lo cual, esos especialistas que están en la unidad especializada también les enseñan a las mujeres y a estos pacientes de ejercicios, ejercicios físicos que puedan mejorar su calidad de vida y mejorar, por tanto, su tono físico para que puedan enfrentarse mejor a esos dolores musculares y dolores articulares que les van a asolar durante toda la vida. Señor Ibáñez, con su respuesta me da bastante miedo que lo que quieran estar llevando es a un cierre de esta unidad especializada y no lo que deberíamos de virar, sino que fuera una información generalizada a todos los facultativos, de todos los recursos que existen, de que existe un documento de consenso para la atención a esta enfermedad que debe de ser asumido por todos los facultativos, una resolución aprobada en Comisión de Sanidad que habla de todas estas recomendaciones... Sí, espere, señora Presidenta, sí, sí, ya, pero es que en muchos otros casos se ha llegado a más, no entiendo por qué no... Bueno, muchas gracias, señora Presidenta, acabaré en cinco segundos. Señor Ibáñez, ¿de verdad quieren ustedes acabar con esta unidad especializada? Porque de sus palabras, cuando ha hablado de que lo importante es la red de atención primaria, la hospitalaria, que le repito que la hospitalaria es cuando el dolor ya es insoportable y esa sí que debe de ser la última vía. Y me dice usted que la unidad especializada realmente es la última, debería de ser el paso asegurado para que puedan tener un mínimo de calidad de vida las enfermas de feromialgia. Bueno, esto es un debate, deberíamos de promover, pero si es que usted antes ha permitido que la del Parlamento... Bueno, pues nada, tranquilidad, un poco. Pues tranquilo, cumplamos los tiempos. Señor Ibáñez, por favor, tiene la palabra. Muy bien, muchas gracias por sus aportaciones, algunas puntualizaciones importantes. Cuando habla de la feromialgia y habla de mujeres, siempre habla de mujeres, acuérdese de los hombres, un poquito. Pero bien, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada. Por favor, señora López, ¿puede guardar silencio? Independientemente de que es cierto lo que está diciendo su gran mayoría, yo de lo que estoy hablando es de este documento de atención a las personas con feromialgia que nace del Ministerio. Entonces, aquí hay dos temas, dos puntualizaciones. Como secretario autonómico, usted cuestione, con lo que quiera cuestionar, como médico, perdóneme un momentín, que no le admita y que usted pueda decir que desconozco esta enfermedad. No se lo admito, no se lo admito, no se lo admito, yo no se lo admito. Y no le voy a rebatir algunas de las cosas inexactas que usted ha dicho utilizando terminología médica, porque no se trata de un debate sanitario, estamos hablando de un debate político. Entonces, dicho lo dicho y derivado de la documentación de atención a las personas con fibromialgia, hay una serie de medidas de apoyo. Por ejemplo, usted tiene que saber qué es lo que había antes y qué es lo que hay ahora. En estos momentos, en los planes de formación del EBES, se han convocado en 2013 tres cursos y en 2014 11 cursos relacionados con un dolor crónico en la práctica clínica, la adaptación de la situación de cronicidad y el malestar emocional y la promoción de la actividad física. Hemos pasado de 3 a 11 cursos. Además, se prevé implantar a partir del 2014 un programa de paciente experto y formación en autocuidado de pacientes con enfermedades crónicas en la comunidad valenciana, entre ellos personas con fibromialgia, dentro del plan estratégico de eficiencia, calidad, asistencial y seguridad del paciente. Asimismo, la Consejería de Sanidad ha firmado un convenio con Grunental Pharma para la formación de profesionales en escalas de valoración de dolor, del cual en una segunda fase se pueden derivar estudios de investigación. Otros estudios con la Fundación Fisabio. Es decir, hay una serie de actuaciones que hemos emprendido. Entonces, para su tranquilidad, ¿cómo funciona el hospital que usted ha referido de San Vicente de la Salape? Funciona y sigue funcionando perfectamente y sigue teniendo muchísima gente. Tengo aquí todos los datos de lo que ven. O sea, mensaje de tranquilidad a las personas que trabajan allí. Este hospital lo tenemos allí. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que quiere hacer la Consejería? Y usted lo que no dice o no quiere ver en estos momentos es un replanteamiento de cómo tratar esta enfermedad, pero siguiendo unas directrices, no de usted, sino de un consenso generalizado de todo lo que tiene que aportar en esto los médicos de familia y los médicos de atención primaria, que usted, por su forma de hablar, incluso podrían sentirse un poquito incómodos con alguna de sus afirmaciones. Pero no pasa absolutamente nada. Usted trata de defender un colectivo, pero yo tengo el conocimiento suficiente de este colectivo y otros colectivos que también lo pasan muy mal, que en estos momentos estamos haciendo todo lo posible para atenderlos de la mejor forma. Y en estos momentos algunas formaciones que antes no existían, ahora existen. Y esas formaciones van a ser muy beneficiosas, en este caso, para este tipo de pacientes y de otras patologías parecidas. Y esto es algo que tenemos que el profesional acoge con ilusión, pero usted no quite la ilusión a los profesionales que quieren avanzar más en esto. Y hay mucho contacto con las sociedades. De todas formas, es un tema que afortunadamente creo que se están haciendo las cosas razonablemente bien, pero mejorables. Muchas gracias, señor Ingenier.